de inmigración con la abogada Noelia Ramos, que ya la tenemos aquí en línea. Muy buenas tardes, abogada, y bienvenida aquí a Cadena Azul 1550M. Buenas tardes a todos los oyentes y a todos ustedes. Claro que sí, abogada. Bueno, vamos a tener un par de preguntas de nuestros oyentes y vamos con la primera y esa dice lo siguiente. Soy inversionista, aclara que tiene una visa de inversionista. Ya está en proceso de la green card, aplicó para su green card, y no, no le ha llegado aún. La pregunta de él específica es la siguiente. Si aplico para TPS, porque identifica que es venezolano, ¿me limitaría el exceso a viajar a otro país? Ok, el TPS tiene un país designado que es Venezuela, ¿ok? ¿Qué pasa? Si él me habla de alguna inversión, hay diferentes manera de inversión. Siempre y cuando no sea algo que afecte con el país de Venezuela, él pudiera viajar. Es decir, si él va a viajar a otro país, no hay ningún problema, ¿ok? Lo que no es recomendable es que si estamos buscando una protección casualmente de lo que pueda pasar en Venezuela, viajar a Venezuela, por obvias razones, ¿no? Entonces, eso sería lo que es el comentario. Ahora, una persona que está hoy por hoy en estatus, en este caso él habla de inversionista, pero una persona que hoy por hoy está en estatus, le es permitido aplicar al TPS si es elegible, ¿ok? No hay ningún problema. ¿Qué pasa si el estatus del TPS se acaba? Esta persona puede llegar a recibir el mismo estatus que tenía cuando aplicó al TPS siempre y cuando se mantenga vigente, ¿ok? Ok. Es decir que hay personas que van a estar en estos dos estatus, ¿ok? Para que me entiendan. Hay una persona que tiene un estatus de estudiante en este momento. La única manera que él pierde ese estatus de estudiante es que él dejara de estudiar, obviamente, ¿no? Pero si él continúa estudiando y él también aplica el TPS, él sería una persona con dos estatus. El estatus de estudiante es seguir estudiando, cumpliendo lo que estaba cumpliendo con una vista de estudiante, y a la misma vez un TPS porque por el medio del TPS también tiene un estatus de protección, ¿ok? El conflicto viene que ese estudiante fuese a trabajar bajo la del TPS y ahí sí va a tener un conflicto. Entonces, dos cosas, Wendy. Registrarse por el TPS para estar protegido es una cosa, ¿ok? Trabajar ya es otro análisis y viajar igual es otro análisis. Específicamente el inversionista puede viajar, pero que ojalá que no fuera a Venezuela para que no hubiera un conflicto de por qué fue que era Venezuela cuando estaba buscando una protección por el TPS. Perfecto. Y bueno, yo creo que viene relacionada a la segunda pregunta que tenemos, abogada, ya que dice la otra persona que tiene actualmente una visa de talento, está aquí en los Estados Unidos con una visa de talento, en la cual está su esposa y su hijo, que vinieron con él del país de donde vino, y la pregunta de él, ¿ellos dos pueden aplicar para el TPS? Ya que usted sabe que no tienen ahora mismo un social security o tienen una licencia de manejar, ya que están como bajo el amparo de su esposo. Claro, por eso es aquí, tenemos donde están relacionadas las preguntas. Sí, volvemos a lo mismo. Cualquier persona esté con estatus, esté sin estatus, puede registrarte bajo la protección del TPS. ¿Ok? Lo único que, si él es una visa O, por ejemplo, de acompañante, y esa visa O de acompañante no le dan permiso de trabajo, pero por la vía del TPS sí le dan permiso del trabajo. Correcto. ¿Puede haber un conflicto con su otro estatus? Sí, puede haber un conflicto. Ok. ¿Y qué tipo de conflicto, doctora, podría haber en esta situación, por ejemplo, de la visa de talento? Que cuando él haga otro trámite a futuro, si él se pone a trabajar, primero de que con la visa de acompañante él no está supuesto que está trabajando, porque él no tiene socia, él ahorita, y por eso ella está, me imagino, preguntando. Correcto. Es decir, de que una persona que sigue con un estatus que está válido hasta el 2023, un ejemplo, en esa O, esa O, y está con un TPS, pero con el TPS él consigue su servicio de trabajo porque el TPS te lo da, claro que él va a trabajar sin problemas por la vía del TPS, pero entra el conflicto con la O, con la O, tú no estás supuesto a trabajar, es como que prácticamente estuvieras renunciando, tú esa O, por el hecho de trabajar, no por el hecho de registrarse, porque esa es la confusión que se está dando mucho afuera en la calle, registrarse no es el problema, es trabajar cuando hay otro estatus que normalmente que no es otro estatus tú no estás supuesto a trabajar. Ok. Ahí es donde un poco conflicto, es desafortunado que sea así porque ambos son legales, ambos son estatus legales, pero ambos tienen su propia categoría y su propio beneficio. ¿Ven? Excelente. Bueno, definitivamente, doctora, que hay muchísimas cosas, detalles, que hay que tener en cuenta en cada aplicación del TPS. Exactamente, bueno, y seguimos insistiendo por eso. Hay que consultar a un profesional, no pueden hacer las cosas, si ustedes van a tomar una decisión que sea por lo menos informada, que tomen en cuenta qué consecuencias a futuro van a haber, es decir, de que no hasta después cuando ya todo está hecho, que qué bueno que tuvieron, vamos a decir un TPS, pero después van a tener consecuencias por haberlo hecho, ¿ok? De haber trabajado. Entonces, hay que informarse, no irse a la ligera, no tomar estas cosas a la ligera sin antes haber consultado a un abogado. Abogada, hay otra situación, desafortunadamente, yo creo que nadie quiere o espera, bueno, se pueden evitar este tipo de situaciones, pero dada la situación de un DUI en un proceso legal, en cualquier proceso legal, pero en este caso vamos a enfocarnos en el TPS. La persona adquirió o tuvo un DUI recientemente, pero aplicó para el TPS, ¿de qué manera directa puede esto descalificarlo para poder tener este estatus? Ok, para aplicar al TPS, uno no puede tener un convection, es decir, hay una diferencia, una cosa es que esté en proceso todavía, el proceso penal abierto y que no haya sentencia firma, ¿verdad? Eso es una cosa, es decir, todavía esa persona puede defender su caso en corte, pero otra persona que ya recibió, sea lo que el juez penal le haya dicho, por ejemplo, que le haya dicho un año en cárcel, obras comunitarias, etcétera, etcétera, si él ya recibió eso, inmediatamente hay que ver cuál es el cargo que le pusieron, si es un cargo que es más de un año, normalmente van a ser los conocidos como la economía, si es menos de un año son mis femininos, en un DUI, Wendy, pueden pasar muchas cosas, no solo el hecho de que manejaste con un tomado, sino que hay que ver si tocó contra algo, contra alguien, y todos esos cargos se van sumando, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con el análisis de la parte penal antes de aplicar al TPS, porque lo peor que puede pasar es que simplemente se lo van a negar, ¿ok? pero si esa persona ha estado en la sombra todo este tiempo inmigración, no sabía nada de él, ¿qué crees? Le estaba a te dar toda su información a inmigración. ¡Wow! Increíble. Y bueno, y doctora, ¿y qué ocurre si esa situación pasa durante la aplicación del TPS? Bueno, si acuérdense que todo acá es con una toma de huellas, hay un reporte, si la toma de huellas sale el reporte de esta situación que él tuvo, pues volvemos a lo mismo, van a pedir explicaciones o lo van a negar, ¿ok? Si él tuvo la suerte de que le, de coger el TPS aprobado, va a pasar en la renovación, porque le va a salir en la renovación cuando le toque hacerlo. Bueno, doctora, muchas gracias, lo voy a dejar con Giovanni que tiene una consulta para usted. No, abogada, no es consulta porque ya con esto que ha pasado es demasiado. Lo único que le quería invitar a través de aquí 1550 Cadena Azul a que haga acto de presencia porque ya nosotros empezamos a tramitar con usted para que usted pueda venir a nuestros estudios en la próxima semana. No sé si usted está disponible para que venga y que nuestros radioescuchos puedan tener la oportunidad de estar con usted al aire o lo dejamos para la próxima. Para la próxima semana. Sí, el miércoles. Para la próxima semana. Sí, tengo corte, Giovanni, el miércoles casualmente, por eso no puedo asistir, pero entonces nos podemos coordinar por la que sea. entonces el día 28, el día 28 de abril aquí en nuestros estudios de Cadena Azul para tramitar para que podamos entrar porque tenemos todas las medidas de seguridad para que usted pueda venir con nosotros y estar, ser nuestra primera persona que nos da una información directa a través de nuestros micrófonos. muy contenta. Muchas gracias. Muy contenta. Muchas gracias, abogado, la esperamos. Y el número de teléfono que usted tiene, por favor, si nos lo puede dar, abogada. Sí, como no, puede contactarnos al 786-300-8117 y estamos ubicados en el Doral. La primera consulta sigue siendo gratis, así que con gusto aquí los atendemos. Muchas gracias, abogada, cuídese mucho y siempre gracias por estar con la comunidad. Muy buenas tardes, adiós a todos. Gracias. Interesante, Wendy. Súper importante. Lo que pasa es que nosotros lo que queremos traerle a nuestra comunidad es una información directa. La abogada tiene uno unos conocimientos extraordinarios en lo que es el tema de inmigración y sobre todo que es un inmigrante y que sabe la situación de lo que pasa cada uno de las personas cuando llegamos a esta nación y qué interesante que nos pueda ayudar y pueda transmitir ese mensaje tan directo a nuestro radioescucha, Wendy. Y va a ser un honor, créeme que va a ser un honor porque para nosotros es tan difícil el poder traer una persona acá después de que se nos hacía tan fácil, pero ya para empezar a abrir las puertas la doctora tiene sus vacunas en el dado caso de nosotros estamos vacunados todo el personal de aquí está vacunado y creo que hay todas las medidas de seguridad. Vamos a empezar a ver si podemos la semana del 28 de abril que ella sea nuestra primera invitada de honor aquí en nuestros estudios de 1550 Cadena Azul, Wendy. Así es, bueno, y antes de irnos queremos darle una... y antes de irnos nos hacía tan fácil